Ahí va la pochito Esa, vamos, que es linda, pero pesa Cuarta la placa No, 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 ahora le explico No, 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 perdón, aplauso para Carla que no es pesada Me refiero al queso de Ibalda, esto es artístico, ¿está bien? ¿Listo? Bueno, vamos a jugar un tantito de la guardia vieja entonces Así, ya tenemos el compadrito Mirá, qué pinta, qué compadrón En este caso es compadrito porque va con la estatura, ¿no? No, 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 pero Estatura, pero un altísimo Acá también un pasito para adelante para no tapar las vidieras, por favor Señora Linda, señorita Hola, hasta por un poquito, dale, gracias Parece Lorena Un poquito para acá, por favor, ¿eh? Perdón, la cocina Fuerte el aplauso, buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Buena! ¡Buena! ¡Aplausos, aplausos! Ahora, fíjense Tenemos acá en el elenco A dos parejas finalizas El último campeonato mundial De tango de escenario Y bailan para ustedes este hermosísimo tango ¿Quieren verlo? ¿Sí? ¿Sí o no? Y el aplauso Ahí vamos entonces Actúa, ¿eh? Muy bien, entonces Vamos con un tanguito, a ver ¿Preparados? Por favor Si pueden evitar la filmación Muchos se los vamos a agradecer Si quieren nuestra Nuestro material Ya grabado está en los DVDs Si alguien lo quiere comprar Y ayudarnos también de esa manera Muchos se los vamos a agradecer ¿Sí? Gracias, acá está, ¿eh? Pero bueno Recuerden que es un trabajo que Lleva muchos años Armar una coreografía Pagar a un coreógrafo O sea, hay mucha inversión ¿Sí? Y acá mis compañeros Este... Carla y Julio Van a entrar a trabajar Muy pronto A una casa La más importante de Buenos Aires La casa más importante de Buenos Aires Tienen el placer de verlos ustedes bailar acá ¿Sí? Así que es un lujo Y un placer mostrarles este laburo Por eso, por favor Nada El video está ahí La colaboración también Que vamos a pasar Después de este tango Se ve la compásita Aplausos fuerte para los bailarines Muchísimas gracias Aplausos fuerte para los bailarines 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!